Súper felices, ¿no? Porque, a fin de cuentas, yo crecí en Madrid, ¿no? He crecido en Madrid, sí, ya llevo sin vivir en España mucho tiempo, ¿no? Pero, y viajo mucho y hablo más inglés que español, pero al fin de cuentas nací aquí, ¿no? Y es donde tengo mi corazoncito y jugar donde crecí, conozco las calles por aquí, como te puedes imaginar muy bien, me hace mucha ilusión. Eso es número uno. Y luego número dos es llegar a cuartos de finales mundiales, ya conseguimos el año pasado llegar a semifinales, es impresionante. Y es cierto que ahora tenemos un bracket complicado con Damwon y con SKT, pero la realidad es que con un bracket tan complicado, ganar Worlds sería incluso más épico, así que no me importa. League of Legends en España, los esports en general en España, siempre han ido en el pasado un paso por detrás, ¿no? Quizás. Pero sí que es cierto que con la ayuda de LVP, ESL de España y todas estas creadores de torneos que, y bueno, publishers, ¿no? Como Riot, que han metido dinero, recursos en esto, desde que se ha ocurrido, España ha hecho ¡pup! Y por eso ahora mismo España es, seguramente junto a Francia, los países de Europa donde mejor sub-top, competición de sub-top hay. Y eso ayuda mucho a generar ese amor por League of Legends, por esports y ese amor por la competición en España. Y por ello yo creo que LVP tiene, vamos, chapó. Tres cosas. Es ambición, la ambición innegociable. Segundo, empatía por los fans, especialmente. Y número tres, el querer entretener siempre, ¿no? Porque si tú ves a G2, la razón por la que estamos donde estamos es por múltiples razones, ¿no? Tenemos equipos buenos, pero claro, para tener equipos buenos, el chaval tiene que querer jugar contigo. ¿Y cómo consigues eso? Bueno, pues tienes que conseguir de que el chaval sepa que vas a tener el mejor equipo posible alrededor suyo, tienes que conseguir que el chaval sepa que se lo va a pasar bien, que no va a ser como, oh, sé serio en las entrevistas, no, no. Ellos saben que se van a divertir contra una G2. Por eso Caps ha entrado, ¿no? Entonces, son muchas razones por las cuales esto ocurre. Y sinceramente estoy muy feliz de haber encontrado esos atributos que ves en redes sociales todo el rato, hacemos broma de todo, nos rimos de nosotros, nos rimos de otros, nos rimos todo el rato, pero aún así somos súper ambiciosos y no negociamos el ganar. Y aún así, cuando un fan nos pide una foto, nos quedamos con él, aún así cuando una publicación que tiene 12 viewers nos pide una entrevista, se la damos. Por eso así, cuando alguien nos para, hablamos con él durante un minuto, si hace falta, o lo que sea, y hacerle sentir bien. Todas esas cosas juntas hacen que G2 hoy en día sea la organización número uno a nivel mundial. Todos, pero Project A parece muy bien, o de Shooter. Nos gusta mucho Shooter, yo he ido jugando Counter-Strike desde siempre, siempre he sido global, desde que estoy, me ha encantado. Es el juego que más juego cuando tengo tiempo de jugar, es el juego porque es adictivo, ya que lo he hecho tanto en mi vida, que cuando juego es como si estuviera meditando, porque no tengo que pensar, perderé o ganaré, o me mataré o no mataré, pero es como mi momento zen, ¿no? Y es peligroso porque es adictivo, ¿no? Pero Counter-Strike, juego una o dos partidas cada semana o así, o cada dos semanas, y me viene muy bien. Y el Project A, y parece que el recall de las armas parece bien, luego hay magia y tal, es un poco como Overwatch, pero el problema de Overwatch es que las armas parece que no pesan, no tienen recall, no tienen, no sientes el arma. Y en Counter-Strike ese es el mejor juego del mundo, con diferencia, en cuanto a sentir el arma, ¿no? Yo creo que el Project A me ha dado ese feeling, ¿no? Un poco, tengo que jugarlo. Aún no lo he jugado, pero lo jugué a jugar muy pronto, así que ya te diré. Pero, y luego Fighting Games, juego de lucha, nunca he sido de juego de lucha, pero me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, cómo funciona, es muy grassroots, es mucho de gente que hace cosas en universidades, mini torneos, uno contra y me encanta, así que me encantaría que ese juego de Hero Legends fuera cool. Y luego soy un WoW, adicto al WoW, de cuando llevo sin jugar desde 2009, y me prometí que nunca más lo jugaría, porque si lo instalo, hasta luego, Carlos, hasta luego, G2, porque quiero ser el número uno y con todo el gear, y eso requiere esas 16 horas al día. Así que, no, no WoW. Pero el juego este de RPG que está haciendo Riot, tiene buena pinta, así que... ¿Caerás en eso? Probaré, y si es como el WoW, lo dejaré de probar. Tengo buen control. IG, nos reventaron en los anteriores mundiales, nos dejaron... ¿Puedo decir esto? Vale, voy a decir, ¿hacéis pi? Si no, nos dejaron con el culo abierto en la anterior semifinal de Worlds, así que me gustaría jugar contra ellos y hacerles lo mismo que nos hicieron a nosotros. Un saludo enorme, G2Army. Sentimos vuestro apoyo, ya sea desde casa, ya sea desde aquí, desde Vista Alegre, desde el Twitch chat. Sentimos vuestro apoyo y leemos todo, leo todo. Si me mencionáis en Twitter, lo leo. Si me mencionáis a G2, lo leo. Si habláis de G2 o de Carlos en Reddit, lo leo. Así que sepáis que nos estoy vigilando y cada mensaje de apoyo nos llega y lo utilizamos para ser mejor. Un saludo, queremos mucho.